Así, escueto y poniendo en peligro a las personas que transitan por este sector del barrio Villaluz, se encuentra este poste de energía que según pudo conocer enlace noticias, se encuentra así luego de que hace unos días al parecer un bucho cara con el mismo. La estructura que amenaza con venirse al suelo podría causar daños materiales y hasta cobrar vidas humanas, si no es reparado rápidamente dado que este lugar es muy transitado, además de que a pocos pasos hay escenarios deportivos a los que acuden niños, jóvenes y adultos. Enlace noticias estará al pendiente de este caso que tiene preocupados a los vecinos de este sector de la ciudad.